Waldo, ¿qué te pareció el gesto de Román a Maradona? ¿Te gustó? Yo cuando doy una opinión, me pongo en lugar de esa persona. Yo no lo hubiera hecho. ¿Por? Porque yo me retiro con la camiseta que usé toda la vida y no me la saco. La de Maradona es de Maradona, la de Messi es de Messi y la mía es mía. Yo me retiro con la de Argentina porque es joven argentina. A lo sumo. Pues si hago una despedida en la cancha de Boca, yo me he despedido con la de Boca y la mía. Porque eso es vender lo que a la gente le gusta. Porque a la gente como usted, a la mayoría le gusta esa cosa que hizo Maradona. Y pero el Diego se la hizo, hizo ese gesto. Y pero más, tenemos la imagen de Maradona ahí, la despedida. Ustedes me preguntan y yo contesto. Sí, sí, está bien. Y por eso es como venta al uno que se dice. No, ¿por qué? Pero ¿por qué no tenía que ovacionar? No tiene por qué hacerla. Cada uno tiene que retirarse con la camiseta. No, no tenía por qué hacerla y creo que nadie lo esperaba tampoco. Pero me parece que estuvo bien. Yo creo que este no es la imagen. No estaría mejor capaz que no lo va a hacer porque no conviene. A la gente no le gusta. No hubiera sido mejor retirarse también un poquito con la de Argentino Junio, ponérsela y sacársela. Y pero eso lo tenía que comenzar a la de Argentino Junio. No sirve lo que digo yo. Yo te contesto lo que haría yo. Lo que dice la gente de mí, lo que opinaría lo de Boca, capaz que a mí me estarían... La imagen, ¿la tenemos? Me estarían criticando, pero yo hubiera usado la de Boca, la de Argentina. Si me tengo que poner tres camisetas, la de Boca, la de Argentina y la de Argentino Junio. Como homenaje al club que me dice que Boca lo compro. Hay un dato que no es menor, es el vicepresidente de Boca. No, a la gente le gusta. Esa es la imagen de Diego sacándose la de Argentina y apareciendo con la romana cónica. En este país no puede estar en contra de Maradona. ¿Estamos de acuerdo? No puede estar en contra de Messi. ¿Estamos de acuerdo? Todos los hilos que tiene de Riquelme, si Riquelme hace algo que no le gusta de Maradona, ya tiene menos hincha Riquelme. Es así. Pero decís como que lo usó para... No, no. Yo digo lo que haría yo. No estoy lamentando de Riquelme. Riquelme... Él me preguntó, digo, siempre cuando doy una opinión respondo lo que haría yo. Claro. Está bien o mal. Yo no lo haría. O, Valdito, nadie esperaba que Riquelme hiciera eso. O sea, que si no lo hacía la gente se le iba a reclamar. Yo sí lo esperaba. Ah, ¿vos sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Te mandé un mensaje que te dije, espero que Messi no se ponga la de Boca. ¿Te acuerdas que era un 99 que no? La de Messi. Pero que no se la ponga para que sepa lo que opinaba yo. No, no, pero lo de Román lo esperaba. Ni la de River, ninguna. No, no, no. No hay derecho a usarla. No, pero él dice lo de Román. Lo de Román y Maradona. No, lo mismo. Sí, sí. Sí lo esperaba. Maradona está siempre presente. Es como la política que no quiero meter. Está siempre presente. ¿Te gusta o no? Porque te llevas mal con eso y te llevas mal en la Argentina. No podés hablar de cierta gente mal porque te lleva con todo el mundo mal. No podés ser que todo amanga Maradona. No podés hablar en contra. Te metes un ejemplo para que me entiendan. No, no, no. Maradona, no sé si... No, pero hay varios factores Maradona. Sí, además no es solamente... Y pero jugadores te tirás en contra. Pero escuchame un minuto. Ahí no demuestra amor, demuestra respeto y también es para el hinchado. Un poco yo lo veo mal. Algunos pueden decir que vendió humo, pero me parece que estuvo bueno. Hoy mandé los videos de esos que de los de Boca de Maradona cuando quiso Juan River. Te lo mandé, por ejemplo. La gente de Boca no lo sabe mucho. Hoy está todo. Que Maradona quería Juan River. Bueno, está bien. No salió la luz. Se lo mandé. Que Maradona quería Juan River. Me arruinaron. Es como decir, me cortaron las piernas. En ese sentido lo dijo. Que iba a venir a River. Y él mismo lo dijo. Tenía la ilusión de ir a River. Pero a la boca le cortó la ilusión. De repente empezó a odiar a River. Que le iba a ir a Boca. Se metió la gente en el bolsillo.